aclarar un cabello negro que ha sido teñido por muchos años créanme que es un procedimiento muy difícil de realizar hola qué tal soy betty lascano y quédense en este vídeo porque está muy interesante mi modelo por 15 años estuvo tiñendo el cabello de negro anteriormente se hizo unas ligeras mechas para aclararlo un poco pero obtuvo diferentes tonalidades en este vídeo te voy a mostrar una técnica de cómo aclarar un cabello que ya tiene bastante crecimiento natural y de medios a puntas está negro quédate en este vídeo es una técnica muy fácil de realizar y con resultados muy bonitos les presento a mi modelo ella se tiñó el cabello de negro por más de 15 años hace como 10 meses se hizo unas mechas para intentar aclararlo un poco pero el cabello se sensibilizó observen que de medios a puntas el cabello se ve todavía con mucha concentración de pigmento negro las mechas aclararon más en la parte de arriba lo que era más cerca del crecimiento y el resto del cabello quedó más obscuro rosa linda tiene un porcentaje de cana como menos de un 50 por ciento en la parte de enfrente es donde es más evidente la cana es por eso que ella ha decidido aclarar un poco más el cabello para que el contraste del tono negro no sea más evidente en este caso de rosalina no le vamos a realizar una extracción de color porque su cabello está muy debilitado lo que voy a hacer son unas mechas pero vamos a respetar las mechas anteriores esas no las vamos a tocar vamos a empezar con una fórmula de decolorante que son cuatro tapas de polvo de colorante más 200 gramos de peróxido de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva esto es solamente para el principio si nos hace falta más producto volvemos a repetir la fórmula vamos a empezar el procedimiento por la parte baja de la nuca vamos a hacer líneas delgadas y vamos a trabajar en técnica de zig zag quiero que observen que la parte baja de la nuca no tiene absolutamente nada de mechas y no se ve el cabello tan oscuro hacemos la técnica de zig zag o entrecortado ella tiene el cabello ondulado natural y estos cabellos por naturaleza son muy deshidratados si no se aplican los tratamientos adecuados este cabello se empieza a romper y lo confunden en ocasiones con caída del cabello los cabellos láseos son más resistentes que un cabello chino o un cabello ondulado estos cabellos por naturaleza como les comenté son muy deshidratados y hay que tener mucho cuidado con ellos hay que invertir en el cabello para que luzca sano y hermoso con rosalinda antes de iniciar la aplicación del decolorante protegimos el cabello con suero hidratante de jenvir para igualar la porosidad y que no nos afectará tanto la deshidratación que ella trae en su cabello observen que estoy haciendo líneas delgadas estoy haciendo un zig zag un poco grueso para para tratar de decolorar lo más posible el cabello y así cambiar la tonalidad del negro recuerden que la tintura negra solamente puede salir con extracción de color o haciendo muchísima mecha que a mí por lo regular me gusta más hacer mechas porque tienes más control sobre la extracción de color así es que tú vas viendo cómo va aclarando el cabello o si se está aclarando demasiado el crecimiento y las puntas menos puedes limpiar el crecimiento y puedes seguir trabajando en puntas donde están los residuos de negro de esa manera tienes más control y al hacer mucha mecha lo que vas a conseguir es que el cabello se vea más claro y se pierda la intensidad del negro para avanzar más con mi modelo me va a ayudar olga en la parte de atrás y voy a trabajar yo en la parte de enfrente quiero que vean que estoy haciendo líneas rectas muy delgadas porque estoy buscando aclarar lo más posible el cabello en este momento estoy aplicando el decolorante de crecimiento a puntas quiero que observen que donde encuentro cabellos que no puedo esquivar cabellos que ya están decolorados saco esas puntas para no sensibilizarlas más solo trabajo donde no hay decoloración eso es muy importante que cuando ustedes estén trabajando cabellos que tienen residuos de decolorante trabajen solamente lo natural o lo que está teñido pero lo que no está con residuos de decoloración para que no sensibilicen el cabello esto es fundamental si ustedes quieren cuidar la hebra capilar de sus clientas respeten el cabello decolorado ya próximamente pueden limpiarlo un poquito más con peroxido de 10 volúmenes pero por muy poco tiempo y de esa manera no van a sobre procesar el cabello sé que muchas personas cuando llegan al salón y que vienen a hacerse retoque de mechas ya sea de balayage de baby life o de mechas normales como es retoque ellos piensan que puede salir mucho más económico que cuando realiza las mechas por primera vez créanme y yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo de que es mucho más difícil hacer un retoque que hacer un trabajo de mechas por primera vez ya que cuando vamos a hacerlo por primera vez podemos avanzar muchísimo más rápido y cuando vamos a hacer un retoque tenemos que revisar perfectamente bien el cabello que está decolorado retirarlo solamente aplicar donde no hay decoloración para no correr el riesgo de que ese cabello se rompa después trabajamos esas mechas que están decoloradas pero lo hacemos con un peroxido más bajo y esto lleva mucho más tiempo y se gasta muchísimo más producto quiero decirles que si ustedes tienen casos así tenemos que explicarles a las clientas que es mucho más laborioso trabajar un retoque que trabajar unas mechas por primera vez y es un trabajo que se cobra un poco más caro que cuando vas a hacer las mechas por primera vez porque de verdad se gasta hasta más producto quieres aprender aplicar tintes hacer mechas de coloraciones extracciones de color cortes de cabello y muchas técnicas más quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo vídeo una vez terminado ambos laterales me paso a la parte de enfrente quiero que observen cómo estoy seccionando en línea recta y estoy retirando todos los cabellos pequeños todos los cabellos bebés en la parte de enfrente siempre nos vamos a encontrar en la mayoría de las mujeres que siempre hay cabellitos bebés estos que salen ahí que se caen porque muchas personas dicen hay estos cabellos no me crecen esos cabellos no crecen realmente o sea llegan a cierto largo y se caen porque pasa eso lo que pasa es que esos cabellos no se desarrollan igual que los cabellos de más atrás porque están muy cercas de la parte de la cara y ahí el folículo es mucho más cerrado por eso se asfixian muy rápido y tienden a caerse por eso nunca crecen esos cabellos crecen en un largo determinado y se caen si ustedes decoloran esos cabellos corren el riesgo de que queden como tortas en la parte de enfrente es importante que los retiren que hagan esto que estoy haciendo yo en este momento para que les quede el efecto más bonito y que no quede en forma manchada observen que estoy haciendo una línea muy delgada y estoy trabajando en zig zag para que el efecto de la mecha me quede más difuminado y retirando todos los pequeños cabellos toda la parte de la coronilla la trabajo de la misma manera una vez terminado de aplicar en la coronilla le ayudo a holga hacer la aplicación de la parte de atrás para que ella vaya revisando las mechas de los laterales y quiero que observen cómo va la aclaración en el crecimiento se ve mucho más dorado y de medios a puntas se ve con reflejo rojizo ahora vamos a ver cómo está la resistencia de este cabello para que vean ustedes que todavía hay resistencia y podemos seguir dejando el decolorante pero observen que todo donde está el crecimiento natural prácticamente ya se consiguió la aclaración y de medios a puntas se ve un reflejo naranja vamos a dejar un poco más de tiempo y vamos a ir revisando paquete por paquete para ver cómo va la aclaración y aprovechar de ver que el cabello no se nos vaya a dañar es importante que lo estén revisando constantemente para mí es muy importante tener un auxiliar porque esto me permite estar pendiente de la decoloración en todo momento y cuidar lo más posible la hebra capilar y más cuando hay tintes que tienen tantos años de aplicación de negro estos cabellos son muy 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 porosos como tienen demasiada concentración de pigmentos se vuelven como muy porosos y muy ásperos y al aplicar el decolorante corremos el riesgo de que reaccionen de manera diferente a un cabello que está teñido con tonos más claros es por eso que cuando ustedes vayan a hacer una extracción de tinte negro o vayan a hacer mechas en un tinte negro nunca descuiden a la modelo para que siempre consigan una aclaración lo más pareja posible aunque es muy difícil por las diferencias de tonos y además que el pigmento negro no se va tan fácilmente observen cómo va la aclaración también en la parte de enfrente el crecimiento dorado y de medios a puntas ligeramente cobrizo y toda la parte de enfrente está así igual que la parte de atrás es muy difícil pero muy difícil eliminar a la primera extracción de color un tinte negro y eso siempre lo tienen que hablar con sus clientes o con la persona que a la cual le vayan a realizar este tipo de trabajos ser lo más honestas posibles de que no van a conseguir la aclaración a la primera y más cuando tienen tantos años de aplicación como es el caso de mi modelo una vez terminada de revisar los paquetes vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos con calor y después dejamos como 10 minutos sin calor pasado ese tiempo llevamos a la modelo al lavabo y vamos a retirar el decolorante quiero que observen cómo se dio la aclaración en el crecimiento donde estaba el cabello natural no hubo problema para conseguir la aclaración en el resto del cabello sigue quedando un reflejo amarillo naranja es por el exceso de tono negro una vez retirado todos los paquetes de papel aluminio vamos a dar shampoo con baño astringente de limpieza profunda de yembe esto es para eliminar todos los residuos de decolorante en el cabello como quedó diferente la aclaración quedó más claro donde estaba natural y el resto del cabello quedó un reflejo amarillo naranja vamos a pre pigmentar para emparejar el color la fórmula que voy a utilizar para la pre pigmentación va a ser 60 mililitros de agua o gramos más 30 gramos de tono 5.4 que es un castaño claro cobrizo vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula esta fórmula la vamos a aplicar en todo donde está lo dorado bajándola un poquito a los medios tienen que aplicar una capa ligeramente delgada no saturada porque si aplican demasiado producto al momento de hacer la aplicación del color corren el riesgo de que no haya una coloración como debe de ser puede ser que queden tonalidades disparejas porque aplicaron demasiada pre pigmentación o pueden obscurecer el cabello recuerden que es una ligera capa sin saturar el cabello y desvanecerlo perfectamente bien para que con la pre pigmentación lo que logramos es emparejar la tonalidad recuerden que aquí nos quedó más claro en el crecimiento natural y de medios a puntas más oscuro es por eso que con esta pre pigmentación vamos a conseguir emparejar el tono para aplicar el matiz y que consigamos un tono más parejo una vez terminado de aplicar la pre pigmentación voy a hacer la fórmula del matiz para el matiz voy a necesitar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 30 gramos de tono 7.14 que es un rubio medio cenizo ligeramente cobrizo este lo vamos a aplicar desde el crecimiento hasta las puntas aquí si tenemos que saturar perfectamente bien para que se fije la tonalidad una vez aplicado el matiz en todo el cabello vamos a dar un tiempo de pose sin calor de 15 minutos naturales una vez terminado de aplicar el matiz vamos a peinar lo de crecimiento a las puntas damos un tiempo de pose de unos dos o tres minutos pasado ese tiempo llevamos a la modelo al lavabo aplicamos champú retención para eliminar todos los residuos del matiz y que me ayude a hidratar el cabello ya limpiarlo sin sacar el color una vez retirado el champú vamos a aplicar la mascarilla color firme que esta mascarilla le va a dar nutrición e hidratación al cabello al mismo tiempo y va a sellar la coloración es muy importante que después de haber realizado este tipo de trabajo recomendarle a las clientas que se tienen que cortar mínimo tres o cuatro centímetros de lo largo para que el cabello crezca sano y fuerte y más en el caso de mi modelo que tiene sus puntas muy dañadas muy deshidratadas es importante cortarlas porque si no lo hacen corres el riesgo que se vayan cortando en partes para secar el cabello vamos a aplicar liso hidratado este tratamiento es ideal para las personas que tienen el cabello como mi modelo que tienen un cabello ondulado crespo y deshidratado este tratamiento le da mucho brillo le da hidratación y deja unos lacios perfectos para darle un toque de brillo e hidratación voy a aplicar gotitas de vida de jenvir este tratamiento que está elaborado a base de queratina ayuda a sellar la cutícula y como les dije anteriormente aporta mucho brillo suavidad e hidratación este es el resultado final como ustedes pueden observar la piel de mi modelo se aclaró cuando llegamos a cierta edad yo recomiendo que se aclaren más el cabello que no utilicen tanto tonos oscuros como son negro o castaño oscuro porque con estas tonalidades son más evidentes las canas a la semana ustedes ya pueden observar el contraste de la cana blanca con el negro del cabello así es que si tú tienes las características de mi modelo y no quieres una tonalidad tan clara puedes empezar por realizarte una coloración como esta te gustaría hacer una cita aquí en betty lascano solo tienes que comunicarte los números de teléfono que están apareciendo en este momento les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo